El primer Edimotrileño ha recibido en la mañana de hoy en el salón de protocolos ante el ayuntamiento de la localidad al autor de la biografía de la reina Fabiola. El alcalde ha definido a la reina como una persona de un carácter excepcional que deja una aguilla por donde va y que es muy querida en Motril. El autor se mostró muy contento por formar parte de este cuarto certamen de música, rey valduino, y por estar en Motril, lugar en el que los reyes belgas han compartido buenos y malos momentos. En su libro cuenta anécdotas y vivencia de la reina de Motril y hace un completo análisis de la figura de los monarcas a través de los testimonios directos de muchos familiares recogidos durante los dos últimos años y medio. El titular de educación de la Junta de Andalucía y el alcalde de Motril han acudido al inicio de los actos conmemorativos de los 100 años de fundación de la Escuela de Arte. Las autoridades, entre quienes encontraron además la delegada de Educación, el director de la escuela, el ex director del centro, entre 1990 y 1995, recorrieron una muestra fotográfica que recoge la labor presentada al concurso de fotografía que vía anualmente convoca el centro y en el que forman parte el alumnado de las escuelas de arte de toda España y también de las facultades de bellas artes y de los centros de secundaria. El titular de educación superalló la estrecha y cotidiana relación entre Motril y el centro educativo, algo que la hacía sentir como propia y felicitó a toda la comunidad educativa por este centenario. El alcalde de Motril agradeció la presencia del consejero de la Junta y declaró que la Escuela de Arte simboliza la raíz del espacio cultural y artístico motrileño. También explicó que a pesar de que la Escuela de Arte ha cambiado de ubicación en varias ocasiones a lo largo de su historia, ha mantenido intacto el objetivo para la que fue creada. El director de la escuela expresó su alegría por la conmemoración a la vez que indicó que era un homenaje para el recuerdo. El Ayuntamiento de Motril ha realizado un balance satisfactorio de la segunda semana de la prevención que hoy culmina en la localidad. El alcalde agradeció la labor de todos los implicados y de manera especial la de los bomberos por la encomiable actividad que llevan día a día. El primer edil indicó que Motril se ha convertido en referente en España de la prevención de incendios, al igual que los bomberos motrileños se han convertido en todo un ejemplo para Andalucía en su labor. El alcalde explicó que los más vulnerables en los incendios son los niños y los mayores, por lo que a ellos ha ido dirigido el grosso de las actividades. Igualmente, los mayores se ven afectados en el 52% de los incendios, seguidos de los niños, lo que ha llevado al Ayuntamiento a movilizar la participación de más de 1.200 escolares en este tipo de actividades. El Ayuntamiento de Motril, junto con la Agrupación Española de Ciudades de la Pesca, ha convocado la quinta edición del certamen fotográfico de las ciudades de la pesca, en las que podrán formar parte toda aquella localidad agrupada, como el caso de Motril, y cuyo plazo termina el día 5 de noviembre. El Área de Gestión de Infraestructura del Ayuntamiento de Motril ha informado que, con motivo del arreglo del acceso a Motril por el Candelón, esta vía tendrá cortes puntuales de circulación para poder realizar este tipo de trabajo. El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Motril ha realizado una exhibición en la Plaza de la Coronación para que los ciudadanos puedan comprobar cómo actúan en caso de accidente de tráfico. La iniciativa se enmarca dentro de la Semana de Prevención y en ella participan una veintena de efectivos con varios vehículos. La Agrupación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ha puesto en marcha un curso de formación destinado a los cuidadores de este tipo de pacientes, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida y la atención a las personas con esta patología. La iniciativa se lleva a cabo cada semana en el Centro de Ocio y Tiempo Libre para discapacitados de la Residencia San Luis. La Agrupación de Familia y Mujeres del Medio Rural va a poner en marcha en noviembre un curso sobre pintura, figuración y entorno natural. El monográfico se impartirá en Motril y se llevará a cabo dos horas a la semana. La iniciativa pretende dar a conocer a sus participantes las técnicas de pintura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!